Hola, mi nombre es Andrés Fuentes Valdovinos, soy profesor del MDO, soy abogado de la Universidad Católica y en este curso de Legislación Laboral y Negociación Colectiva adquirirás herramientas para la administración de los recursos humanos, para la toma de las decisiones cotidianas y siempre sobre la base de la legislación laboral vigente y de la jurisprudencia tanto administrativa como judicial que se ha desarrollado sobre estas materias. La visión que entregaremos sobre los contenidos del curso será eminentemente práctica y aplicada a la realidad de los casos que hay en Chile. Y esto te invitamos a participar porque será parte de los conocimientos que aprenderás en el MDO.